Este tema hablara de aquellas cartas que dejamos en una caja abandonada. Esas cartas que salen en un sobre que de 9 cartas solo buscamos una. Porque una carta no solo es diseñada para tener un efecto bueno, mediocre o malo, sino que hay alguien que le da forma y pone ese dibujito en el centro de la carta. Cuando salieron las primeras cartas de las primeras expansiones, el arte de las imágenes era demasiado simple.